Llega el striptease más esperado. Irina Saik ha regalado por Navidad a todos sus seguidores un provocativo vídeo que ha protagonizado para la revista británica Love. En él podemos ver a la modelo rusa haciendo un sensual striptease desprendiéndose de un escueto body de lencería. Al son de una música de lo más sugerente, Irina ha demostrado que no solo es tremendamente fotogénica, sino que tiene también un gran ritmo. Mostrando casi todo, la rusa vuelve a hacer una de sus apariciones estelares que sin duda no dejarán a nadie indiferente. ¡A la explores! ¡Ah! Gracias por ver el video.